Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Completamente roto. Así fue la desgarradora despedida de John Yeboah de la selección ecuatoriana, el día de ayer, de manera oficial, se confirmó mediante un anuncio en redes sociales de la página oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que el futbolista John Yeboah, seleccionó desgarro fibrilar del gemelo interno, una lesión un poco compleja, que hace que se quede sin jugar doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, incluso la última doble fecha de eliminatorias de todo el año 2023. Los últimos partidos oficiales de este año versus Venezuela y Chile, nuevamente fue convocado el futbolista Rakov de Polonia, así mismo como en la pasada fecha. En la pasada fecha nunca pudo hacer su debut oficial con la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, y se esperaba que para esta doble fecha de eliminatorias, ya pueda debutar oficialmente con Ecuador. Lamentablemente esto otra vez no fue así, y aunque tenía todo para debutar. Incluso muchos sectores de la prensa afirman que el ecuatoriano iba a ser titular contra Venezuela. Se nos terminó lesionando, mismo hecho que hace que quede fuera de esta doble fecha de eliminatorias, y todavía no puede cumplir uno de sus grandes objetivos que es debutar con Ecuador. Esto rompió completamente al ecuatoriano, quien se encuentra muy triste tras la situación, de hecho publicó una despedida en sus redes sociales oficiales, donde se nota lo triste que está el ecuatoriano. Y esto fue lo publicado por John Yeboah, 48 horas realmente duras. Me lesiono y no puedo ayudar a mi país en los próximos partidos, estoy más que triste por esta situación. Apoyaré al equipo y el país para los próximos juegos, trabajaré día a día para jugar por Ecuador. Gracias por el apoyo, se los agradezco. No llegué tan lejos para derrumbarme y perder ahora, soy un ganador. Voy a ganar, fue el mensaje en redes sociales del futbolista, donde se nota que está muy golpeado. Y es un mensaje muy triste y motivador. Todavía no ha podido hacer su debut con la camiseta ecuatoriana. Y esto lo pone mal, veamos cuando llegará el día que veamos al tricolor debutando de manera oficial con la camiseta sagrada. Pero lo que sí algo es es seguro, este año no sucederá. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que hubiera sido una buena oportunidad para ver a John Yeboah como titular con la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Crees que para el siguiente año debo volver a ser convocado? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.